bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy les traigo una idea de cómo poder reciclar led de este tipo de focos cuando pues ya por alguna razón han sido descartados debido a que ya no enciende el foco pero muchas veces esta serie no enciende porque hay dos o tres leds que se han quemado y hacer una serie pues verdad los demás ya quedan comunicados con el voltaje y por tal motivo los demás ya no encienden pero les voy a comprobar que si nosotros comprobamos ciertos grupos de estos leds pues están en buenas condiciones y nos pueden servir para otros proyectos o inclusive para hacer un led ahí verdad que nos alumbre con unas baterías de bajo voltaje por aquí tengo una fuente la cual pues esta fuente ya tiene una resistencia me puede comprobar cualquier tipo de led en serie y para ello vamos a comprobar las tiras que todavía funcionan o los grupos que todavía están buenos veamos este grupo está funcionando que son cuatro leds vamos a comprobar los otros y aquí tenemos otros cuatro leds funcionando entonces podemos ver que si nosotros cortamos esta parte vamos a tener un grupo de ocho leds que nos van a funcionar con un buen brillo veamos tenemos ocho leds que podemos reciclar pero qué pasa con los demás veamos cómo están aquí tenemos otros cuatro aquí hay otros cuatro este grupo también funciona ahora veamos estos otros tenemos cuatro más y aquí tenemos un problema que estos de aquí no encienden veamos estos leds pues están quemados estos leds que están aquí pues fundidos son los culpables o responsables de que toda la serie ya no enciendan veamos pero pues si comprobamos los de aquí estos si están buenos comprobamos estos otros podemos ver que éste lleva una serie con estos otros tres leds pero bien comencemos con los primeros que veíamos que están agrupados y que están funcionando vamos a iniciar quitando los tornillos que tenemos aquí que pues vienen aquí sólo tornillados para sostener lo que es este el grupo de led que viene en esta tarjetita una vez que los hemos retirado podemos ver que sale lo que es esta lámina y pues ahora sólo queda cortar verdad los grupos de led que estaban funcionando para poderlos cortar podemos utilizar una tijera de esta de cortar láminas estas son buenas para cortar ese tipo de aluminio y pues nos va a quedar de la siguiente forma este fue el primer grupo que comprobamos esto de aquí así que vamos a iniciar con esto con mucho cuidado es de tener en cuenta las pistas que estos llevan ahí pues en las conexiones debido a que si ustedes pueden observar por aquí verdad va lo que es un conector y este se alimenta de negativo a este grupo y el positivo pues viene siendo el conector del centro que se une en serie con los del otro grupo de led verdad tenemos aquí negativo positivo negativo positivo así que cortamos esta parte y lo hacemos de esta forma vean una vez que hemos ubicado bien ahí los conectores miren qué fácil es con esta tijera poder cortar los grupos vamos por aquí un poco de paciencia para que no se nos vayan a dañar verdad veamos aquí tenemos el primer grupo de led esto pues como pueden ver están en buenas condiciones quieren una media limpieza porque tienen algo de polvo pero ya van a ver cómo nos van a quedar estos ledes este otro grupo de aquí también este al momento que hicimos la comprobación y veíamos que también están funcionando pero no todos veamos bueno es un grupo y hay uno aquí que casi ya no quiere encender veamos este de aquí ya está un poco defectuoso vamos a comprobar este otro grupo de este lado y estos sí están funcionando así que también vamos a reciclar este otro grupo de led que tenemos de este lado este tipo de focos pues la mayoría vienen conectados de esta forma con lo que es un disipador ahí de aluminio verdad y ese disipador de aluminio pues es muy fácil de cortar veamos aquí tenemos ya el otro grupo son dos grupos los que tenemos de led y están funcionando a este veo que este último como que ya no quiere funcionar pero bien muy bien ya hemos reciclado aquí los que nos van a servir ya estos otros pues quedan unos pocos que todavía funcionan pero nos vamos a quedar con estos muy bien amigos ya tenemos aquí cortados los leds ahora vamos a ver con cuánto voltaje los vamos a alimentar para que los podamos reutilizar veamos la forma aquí pues que les voy a mostrar yo bien pudiera probar es probarlo con el probador de led pero pues muchas veces yo sé que ustedes van a tener el tester y van a poder hacerlo de la siguiente manera aquí tengo yo la salida de la fuente que pues como les decía en otros vídeos ya han visto esta fuente es una fuente pequeñita esta que está aquí veamos es de 20 voltios 150 miliamperios pero le he conectado en la salida positiva positiva internamente una resistencia de 1k 2 watts entonces pues ahí cae lo que es la corriente y puedo comprobarles desde un voltio mejor dicho de 2 voltios hasta 20 voltios así que en las salidas pues de la fuente conectamos el positivo verdad porque que hay un voltaje bien poquito 20 voltios no es mucho y pues conectamos en las puntas del tester la las líneas positivo y negativo y ahora pues podemos comprobar cuánto voltaje nos están consumiendo haciendo este tipo de ajuste vamos a invertirlos porque estos tienen polaridad veamos cuánto nos indica y como podemos ver el tester nos marca 10.3 voltios veamos pero podemos tomar en cuenta pues que aquí la corriente está un poco baja debido a la fuente que estoy utilizando probablemente pues si lo conectamos a los 12 voltios nos va a dar el máximo brillo veamos esta otra parte que hemos reciclado esta como podemos ver pues le hace falta un led ya el otro no está encendiendo veamos y pues nos marca 10.3 voltios ahora bien veamos este otro grupito de led esta pues sólo es este un grupo de cuatro estos van conectados todos en paralelo en este tipo de grupo que van y veamos si es que logran funcionar vamos a tratar de hacer bien la prueba aquí y como podemos ver de este no están funcionando tres led veamos tres lo el otro pues poquito logra encender ya está casi en malas condiciones veamos ahora bien lo que vamos a hacer es que le vamos a conectar un cablecito verdad positivo y negativo para que podamos ahí este mostrar otra forma de conectarlo muy importante que vean algo estos led como les decía algunas veces vienen por individual la serie viene de uno en uno pero en este tipo de foco que es más grande pues la serie viene de positivo a negativo sumando cuatro led por cada conexión aquí tenemos cuatro led los cuales van conectados en paralelo después de cuatro va la serie de otros cuatro y así sucesivamente para poder ponerle la soldadura raspamos aquí donde lleva el circuito impreso con un cúter yo en este caso estoy utilizando un cuchillo que no tiene filo para evitar que nos vaya a ocasionar alguna herida y aquí pues vamos a aplicar lo que es el estaño más las conexiones muy bien así es como nos quedaría ya terminado lo que serían nuestros grupos de led para que los reutilicemos en cualquier proyecto podemos utilizarlo en alguna animación para la música de nuestra casa que cuando esté sonando pues tengamos hay un dispositivo que genere señal alterna pues proveniente del audio y podamos tener ahí iluminando esos led también este grupo de led si tú eres ciclista puedes conectarlos a la bicicleta y si le conecta baterías pues también vas a poderla usar con la única diferencia que necesitas como mínimo 10 voltios para esta y 5 voltios para esta otra una vez que ya los tenemos terminados pues podemos ahí este comprobar cómo funciona yo lo voy a comprobar aquí con la fuente que les mostré en un principio y como podemos ver pues aquí están nuestros led brillando de forma correcta veamos están brillando a su máximo brillo veamos y luego pues tenemos por aquí el otro que que ya este habíamos visto la prueba verdad que funcionaban pero que uno de ellos pues no funciona un led está dañado pero igual no no le afecten nada porque es una conexión serie pero como tenemos más de un led en cada arreglo de conectores pues aquí podemos ver que funciona veamos de esta manera podemos darle algún uso diferente verdad de lo que nosotros este queramos ahí reutilizarlo lo ideal es que pues podemos hacer las soldaduras y podemos este conectar aquí los cables citos las pistas que éste lleva a pesar que abajo es aluminio pero por encima pues viene este recubierto de cobre la pista es cobre y pues trae sus respectivos aislantes para no hacer ahí cortocircuito así que amigos si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós